Tiene nada más que los títulos, a ver, Bernie es un médico cirujano que cuando vos entras al ejército te dan el rango subteniente por ser profesional y de ahí empezás a subir en escalafón cada 3 o 4 años. O sea, Bernie tiene una formación de 8 meses militar en una escuela a media y se cree que es Rambo, y no sé si sabe manejar un fal para tener un fal colgado en el cuello como aparece cada tanto, pero entonces te preocupa y te preocupa que, a ver, hay fotos de él vestido con chaqueta militar verde arengando a la policía provincial. A ver, si todo eso funcionaría para que nosotros estemos mejor, fantástico. Ahora, si todo eso funciona para venirte, mentirte en la cara, decirte que vas a tener... A ver, en esas reuniones, yo no sé si te lo dije, pero nos ha dicho que íbamos a tener helicóptero, un helicóptero para cada parte distrital de la rural, drones, visores nocturnos, un delirio que vos viste, la verdad, es más, en alguna reunión le planteamos, secretario, nosotros no queremos nada, ministro, no queremos nada de... A ver, si viene, bienvenido sea, pero por lo menos que funcionen las patrullas que tenemos. A ver, las patrullas que tiene el Comando de Prevención Rural, porque las mantienen, porque el municipio las mantiene, porque hace un trabajo excepcional, tienen 800, 900 mil kilómetros en camino de tierra, la mejor patrulla que tiene tiene 200 mil kilómetros, viste, no es sencillo, no es sencillo mantenerlo. Un patrullero que vos pretendés que ande 20 horas por día a 40 kilómetros por día, son 800 kilómetros diarios. Sacá la cuenta cuántos kilómetros son anuales, se tiene que renovar el parque automotor a diario, o sea, a ver, así debería ser, y esa es la realidad de lo que tendría que ser si vos querés cuidar al ciudadano y querés tener la prevención que tenés que tener, profesionalizar más todavía aún la policía. A ver, el tema rural no es un tema que se aprende un día para el otro, lo que es una marca, lo que... A ver, a mí me ha tocado estar en un arreo que vino la policía y separó vacas y toros y separó por quién tenía cuernos y no tenía cuernos. Lo que tenía cuernos para ellos eran toros y lo que no tenía cuernos era vacas. O sea, imaginate, a ver, es una burrada, ¿no? Pero a ver, que tiene que tener una preparación distinta. No es lo mismo leer un remito que leer un DTE, un documento de traslado a Hacienda, o no es lo mismo que leer un... como es una carta de porte para los cereales. Entonces, todo eso es lo que se busca, lo que uno trata de profesionalizar, de que la gente se especialice, y nada, y termina viniendo un aparato de esto que desmorona todo en un momento, pasa por arriba la jerarquía y la cadena de mando y quiere atemperar o darle una solución a la población que no es tal, porque la verdad, ¿viste? No es esa. Por suerte, digamos, hablando con Sergio Lucero, logró que la única patrulla que más o menos funcione vuelva al campo y que traigan dos toyotitas que cumplen la función de estar en un control o poder patrullar la calle a 40 años. Esa sería medianamente la solución ahora como para que regrese el patrullero de la rural, ¿no? Regresó el patrullero, el único patrullero que anda, porque si no queda desprotegido todo el campo, villa, todo, y trajeron dos patrullas que andan, pero andan a 40 kilómetros. ¿Te imaginas que si a vos te llaman en el Caguané y la patrulla está en Alcina, tarda tres horas en llegar a 40 kilómetros? O sea, no, no, es imposible parar nada ni hacer nada. Y ya te digo, una zona que las cosas pasan, pero te molestan las soluciones, cómo las plantean y con qué. Ojo, y esto que te estoy contando no es solo que pasó en Varadero, pasó en Carmen Dareco y en algún otro partido. Antes de largar el comunicado también tratamos de asesorarnos, hablar con la gente de Carvap, si esto estaba pasando, no estaba pasando, y la realidad que pasa en todos lados. Y bueno, entonces preocupa, y preocupa que en el pueblo pasen las cosas que están pasando y que nosotros perdamos la tranquilidad como ciudadanos. Pablo, ¿van a intentar dialogar con el Intendente para llegar a, tal vez, emitir algún comunicado en conjunto, o nuevamente hablar con el Ministro Berni? Porque, a ver, la solución lo decías vos, hablar y trabajar en conjunto también con la Seguridad de Varadero, con el Intendente, con el Secretario de Seguridad. Es una función también que se debe hacer, porque, de última, lo único que uno piensa en esta situación es que, tal vez para Berni era más importante tapar un bache y un ruido mediático, si se quiere, más allá de los hechos, que obviamente son importantes, y desproteger otra zona, como si no hubiese sido, sería más importante la ciudad que el campo. No, pero aparte tampoco protegés nada. Marcelo, a ver, mandaste dos Toyotas con 800.000 kilómetros y dos efectivos. ¿Qué hiciste? ¿Qué cambió? ¿Qué cambió? Que lo hicieron trabajar un poco mal los pobres policías por dos mangos en la entrada de Varadero pidiendo documentos. O sea, ¿qué cambió realmente? Y, por supuesto, nosotros siempre estamos y trabajamos en conjunto. Ayer estuvimos... A ver, tenemos proyectos en conjunto con el municipio, con Sergio Lucero, ya te digo, hablamos semanalmente, con el intendente cuando lo requerimos también. Hemos presentado una nota de entrada para otros temas. Llegó un dinero al municipio, llegaron 20 millones de pesos para arreglar un camino rural. Sprengel y Mori nos pidieron el asesoramiento a ver de qué camino. Se juntó Bruno Violi, que es el vicepresidente, con ellos. Discutieron, miraron arriba el mapa, sacaron cuenta a ver qué se producía, qué no se producía, cuánta gente circulaba. Y se va a poner en... Se va a ejecutar esa obra para el mejorado en el camino de la tortuga. Estamos trabajando para poder reacondicionar el CPR. Hoy el CPR, la verdad que baja el policía de la ronda y si es una mujer no tiene un baño donde ir al baño. Entonces, bueno, todo eso se está trabajando en conjunto. Y ya te digo, lamentablemente, yo creo que por la manera de conducción que tiene, a ver, el gobierno actual, a ver, de la vicepresidente, no del presidente, sino de la vicepresidente para abajo, se hace lo que ella quiere. Y lo mismo se replica para abajo. Entonces, lamentablemente, por ahí el peso que tendrían que tener la voz de las administraciones locales, por ahí no lo tienen para arriba porque es verticalista, termina siendo verticalista la administración.